...seguramente vino a cerciorarse si te habías separado. ¡Qué horror! Es una desalmada. Su intención es casarse con Tariq, como si eso fuéramos a permitirlo. ¡Ay, por favor, mujer! Deja de hacer eso y escúchame. Mira, en ningún caso creo que el niño sea de Tariq. Si lo fuera, lo habríamos sabido mucho antes. Esa... Esa gente siempre busca sacar algún beneficio, pero no lo hará. No, mi amor, por supuesto que no lo permitiremos. Conozco muchas mujeres que engañan a los hombres con la paternidad. Seguramente que esta es la ocasión. Llegaré tarde donde, papá. Escúchame, por favor, papá no debe saber esto. Si decides pedir el divorcio en este momento, pobre hombre quedará totalmente arruinado. No es esa mi intención, Seref. Estoy muy contenta, querida, porque de otra forma, la reputación de la familia que hemos cuidado por tantos años se vería completamente arruinada. ¿Entonces vas a estar mucho tiempo allá? Puede ser. Hasta que me recupere. ¿Y cuándo vas a preparar la maleta de Tariq? Comienza ahora si quieres, así yo puedo ayudarte.